Por la salud de las provincias, ante la preocupación del gobernador del Departamento de La Paz, el doctor Santos Quispequispe y la coordinación con el CEDES La Paz, llevaremos personal de salud equipado con brigadas que estarán vacunando en las plazas, parques, mercados, terminales y también para profundizar, la vacunación será casa por casa. Lunes 4 de octubre estaremos en Coroico. Es un mensaje del Servicio Departamental de Salud CEDES La Paz.